¡Suscríbete al canal! En este caso nos escribe la licenciada Morales y dice, aprovecha su invitada para pedir mayor atención sobre la existencia de malos profesores en ingeniería informática. Quieren exigir y no dan comedor, hay inseguridad dentro de las instalaciones, falta atención médica y transporte. Por favor, evaluar las rutas. Dice que en las rutas que existen excluyen algunas que son importantes como patarata. Es lo que nos dice la licenciada Morales, quien asegura querer mucho a la UCLA. Profesora, responder entonces sobre todo el tema de la atención médica y esa molestia con las rutas que han sido seleccionadas como las más importantes. ¿Qué es la atención médica? Lo que yo como autoridad siempre he tratado de mantener es un diálogo abierto con los estudiantes. Me gusta resolver porque yo creo que el que sirve al prójimo, como el que bendice a Dios lo bendice, y el que sirve al prójimo está cumpliendo su misión de vida. Y creo que sería bien importante que me lo hiciera llegar. Hubo unos problemas que creo que fue con el horario corrido. Eso se aclaró ahorita. Los empleados y los obreros presentaron al Consejo Universitario la necesidad de aprobar un horario diferente en virtud precisamente del problema que hay en el transporte público y como consecuencia del problema del transporte estudiantil que era compartido por los trabajadores en el sentido positivo. O sea que ellos utilizaban esas rutas. Nosotros teníamos 462 rutas. Aquí tengo la información clara tal y cual como está. ¿Con cuántas están funcionando actualmente? Estamos con 47 rutas, de las cuales son 32 rutas que están compartidas entre las rutas que son contratadas más las rutas que son cubiertas con autobuses de la universidad y 15 rutas de transporte. Es decir, un 10% de lo que anteriormente. Eran 46, o sea un 10%. Y lo difícil que va a ser, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un pago de la ruta metropolitana por ejemplo en 1875. Nosotros antes teníamos 57 transportistas con 90 unidades de autobuses y ellos aspiraban una mejora de 2.500 e inclusive después de esa primera estructura de costo de 2.500 aspiraban una mejora aproximadamente de 4.000. Entonces era imposible para la universidad con el presupuesto que tenía cubrir esas rutas. Siempre nosotros nos habían objetado las 462 rutas, pero nosotros tenemos que aclarar que nosotros tenemos los núcleos del Tocuyo, el núcleo de Carora, que tenemos muchos estudiantes foráneos que tenemos que cubrir, por ejemplo, de Huarico, de Humocaro, de Quíbor, que van a esos núcleos a estudiar. Pero también las rutas que tenemos con todas las zonas del oeste y todos los barrios de Barquisimeto. A veces para nosotros es un compromiso dejar al estudiante muy cercano, que no tenga que caminar. Yo recuerdo una vez un estudiante que tenía que tomar un autobús de dudas que tenía que caminar después nueve kilómetros para llegar a su casa. Entonces imagínense lo difícil para un estudiante. ¿Están viendo? Entonces aquí podemos ver cómo se ha disminuido y por eso digo que es algo que es imposible que podamos recuperar. Y por eso le agradecí públicamente a Trasbarque, específicamente al ingeniero Torcate y a Edward, que fue un egresado en esta institución, el apoyo que nos han dado con las 15 rutas. Allí dice que son 32 rutas. 32 rutas más 15 rutas de Trasbarque. Entonces da un total de rutas de 47. Fíjense ustedes que aquí hay rutas entre Guarico de Tocuyo, Diurno y Nocturno, Tocuyo, Diurno y Nocturno, Yaritagua, Rectorado, Rectorado, Obelisco, Cementerio, Taravana, Rectorado, Caudares, Yaritagua, Taravana, Cementerio, Taravana, Taravana, Yaritagua, Obelisco, Yaritagua, Tocuyo, Quíbor, que son 8 diurnas y 2 nocturnas, Quíbor, Obelisco, Cementerio, Taravana, Taravana, Quíbor, Administración, Quíbor. Y 15 rutas de Trasbarca que salen, 4 de Ingeniería Civil, 4 de Administración y Contaduría y 7 que salen del Núcleo Taravana. Sí, sí podemos ver allí entonces cómo se prioriza esa zona foránea y sobre todo también quienes se encuentran con mayor distancia al decanato por lo que se ve. Ahí también aparece el precio diario del servicio. Sí, y este precio tiene que ser revisado porque esto fue antes inclusive del aumento del salario mínimo y del aumento de la gasolina, estos precios que vemos nosotros aquí. Plan de contingencia en comedor, plan de contingencia en transporte, profesora, ¿por cuánto tiempo se van a permanecer de esta manera en el caso de los transportes específicamente? ¿Qué respuestas se tienen? ¿Qué conversaciones se han sostenido en torno a la normalización del servicio de transporte estudiantil? Hemos conocido que incluso existe deserción universitaria actualmente por estas circunstancias en las que se encuentran quizás muchos estudiantes que se encuentran también lejos de sus decanatos. Bueno, en el caso del transporte nosotros pedimos 20 unidades. Nosotros fuimos a una reunión el 14 de octubre del año pasado con los centros de estudiantes precisamente por los problemas de que no se podían iniciar las clases, no solamente por la situación gremial que estaba en negociación la convención colectiva, sino el problema precisamente de funcionamiento de la mayoría de las aulas de la universidad. Inclusive recuerdo que la presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias de la Salud, Karen Parra, quien nos acompañó, le decía a los representantes del ministerio que inclusive las clases se iniciaban, para ellos era imposible porque teníamos problemas con el chiller, que fue reparado con unos recursos que llegaron de Caracas. En el caso del transporte nosotros pedimos 20 unidades y nos pidieron a nosotros, nos hicieron llegar a nosotros la información de que nos iban a dar esas 20 unidades a finales del año pasado y todavía no las han dado. Yo creo que el problema del transporte se resuelve dotando justamente a las universidades de acuerdo a su necesidad. Será una evaluación de las rutas a las cuales estamos dispuestos. Nosotros siempre, inclusive el rector en una videoconferencia que se sostuvo con el viceministro Andrés Eloy Ruiz, donde estuvieron los centros de estudiantes, también pedimos una auditoría porque había reservas en referencia a la administración de los servicios de los comedores. Yo creo que debemos, en el caso específico del transporte, dotar a las universidades de acuerdo a las rutas que requieren, con las unidades de transporte y hacer reacuerdos como por ejemplo con el que hicimos en Trasbarca. Y en el caso del comedor... Ustedes celebran ese acuerdo con Trasbarca, ¿creen que...? Sí, señor, sí, señor. Yo creo que Nelson, egresado también de la universidad y Edward también, egresado de nuestra universidad, nos han ayudado muchísimo en ese sentido y ese es el deber ser. El deber ser es entender que los funcionarios públicos nos entendamos cuando tenemos que entender en función de la ciudadanía. Yo creo que eso es lo fundamental para nosotros, en el caso específico de nosotros, de los estudiantes y de nuestros miembros de la comunidad universitaria. Y en el caso específico del comedor, yo sí creo que es bien importante lo que serán las mesas de trabajo para revisar cuál va a ser el procedimiento para las estructuras de costo, sobre todo que, por ejemplo, en Mérida, todo lo asume la universidad excepto lo que es la elaboración de las comidas. En el caso particular de nosotros, nosotros tenemos la elaboración de las comidas, el concesionario se encarga de los insumos y ellos se encargan también de la prestación del servicio. En el caso de la universidad de los Andes, por ejemplo, ellos se encargan de comprar los insumos, ellos solamente contratan la elaboración. O sea que cada universidad tiene una estructura de servicio diferente que produce variaciones en la estructura de costo. ¿Y ustedes están dispuestos a evaluar la suya? Siempre, siempre. Le hemos presentado infinidad de veces en el ministerio y cada vez que hay una revisión nosotros vamos, participamos, acordamos. Lo que siempre nos llama la atención es que tratan de aprobar un monto por debajo de lo que nosotros acordamos cuando vamos a las reuniones en Caracas. Rápidamente, profesora, para irnos al corte, ¿tienen ustedes una cifra de la deserción estudiantil que se ha presentado por los problemas que existen específicamente con transporte y comedor? Ha variado la deserción estudiantil, pero puede estar en un 10% aproximadamente, sobre todo por los problemas de comedor cuando fuimos al plan de contingencia, los problemas de transporte, pero yo creo que debe estar entre un 10 y un 15% la deserción estudiantil. Gracias, profesora. Ya regresamos con más de esta entrevista. No se aparten.